Ciencias WIS Explora llega este año a su novena versión donde se revelarán 11 proyectos enfocados en prototipos de procesos físicos, químicos y físico-químicos desarrollados por estudiantes de las diferentes facultades de ingeniería. Bueno, mañana ustedes van a conocer prototipos. ¿Qué es un prototipo? Son maquetas funcionales. Aquí podremos encontrar procesos físicos y procesos químicos que se realizan en la industria. ¿Cuántos? Tenemos alrededor de 11, tenemos 6 químicos y tenemos 5 físicos. Los proyectos han sido guiados por el docente Robinson Cortés y pretenden brindar un espacio de investigación donde se reflexione en torno al aporte de las ingenierías en el campo tecnológico. Por ejemplo, tendremos la producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado, asfalto coloreado, tratamiento de suelos a partir de absorción de sales minerales, eso en cuanto a prototipos químicos. En procesos físicos tenemos procesos de fitorremediación de aguas residuales y tratamiento de oxidados de subproductos agroindustriales. Esos son algunos de los prototipos que mañana ustedes van a poder observar aquí en la URSS. La invitación está abierta para toda la comunidad académica de los diferentes colegios de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Este evento, acreditado ya por la institución, realmente busca despertar la creatividad de nosotros como futuros ingenieros. Ese es el fin de estos procesos de investigación y es importante para que pronto invitarlos a todos porque a partir de estos eventos de pronto se pueden motivar a ingresar aquí en la URSS en el próximo semestre. El evento se realizará este jueves 17 de mayo en las instalaciones de la sede de la UIS en Barranca Bermeja a partir de las 2 de la tarde.